La geografía nos permite tener una idea de mapa el cual nos sitúa en un punto de la Tierra. Con la conquista del aire podemos viajar a toda velocidad de un lugar a otro en un tiempo muy reducido. Las nuevas tecnologías, mediante la videollamada o FaceTime, nos permiten situarnos cara a cara con aquel que se encuentra lejos, lo que supone una contracción de nuestro mapa mental. La cuestión de la telepresencia deslocaliza la posición, la situación del cuerpo. La realidad virtual niega el aquí beneficiando el ahora. Pero ser es estar presente aquí y ahora. Se elimina la presencia física en aras de una presencia inmaterial y fantasmal, y el mundo propio en aras de un mundo virtual. Gracias. La vida a veces nos lleva a encontrarnos en un lugar el cual no es el que más deseamos. Como por ejemplo el estudiar fuera, lejos de casa, situándonos así lejos del cercano, lejos de aquel con quien se forma una ciudad. Es aquí donde las nuevas tecnologías cumplen su buena función. No es que se prefiera al lejano antes que al cercano, sino que por circunstancias te hallas lejos de aquel que fue cercano. Gracias. 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 Gracias.